Y realmente toda una novedad y muy contento, porque si vos lo seguís, cada vez hay más equipo, las chicas cada vez están más entusiasmadas. Lo que pasa es que, como yo les digo, hay que ir despacito porque las chicas no están acostumbradas todos los domingos. Y vos fíjate que ahora, con esto de la aparición de nuevos equipos, que van a ingresar a partir de septiembre, ya no vamos a tener fines de semana libres. Entonces, no, realmente muy bien. Mi equipo quizás hoy por hoy es un buen equipo, está ordenado. Yo siempre digo lo mismo, es muy probable que en los otros equipos individualmente haya mejores jugadores puesto por puesto. Pero es un equipo que ya tiene un año y medio de trabajo y entonces es distinto. A las chicas, por ejemplo, vas a encontrar muchas chicas que tienen mucha técnica individual. El tema es llevarla a la cancha de once, ni hablar hoy. Pero hoy el equipo nuestro está, pero hay muy buen equipo, está muy parejo. Vos fíjate que Ciclón, que también está peleando con nosotros, y qué sé yo, como en Santa Fe, 1 a 0, 0 a 0, ahí está. Nosotros ganamos Unión, ellos pierden con Unión. Y Unión, por ejemplo, es un equipo que va a crecer muchísimo. Y bueno, y acá vos estás viendo, por ejemplo, a las chicas del Quizá, que son el equipo más nuevo, más joven. Y bueno, que está haciendo su experiencia y también vos la ves uno, viéndolo como técnico, vos ves cómo van avanzando, evolucionando. Lo que pasa es que tenemos que ser respetuosos porque son chicas que han aprendido a jugar al fútbol de grande, ¿viste? Y no es fácil. Pero la pasión y las ganas, y además la gente que acompaña, hoy por hoy, fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!